Es un buen tipo, mi viejo, Don Tinto, que anda solo y esperando Para Don Tinto, tiene lágrimas y sus arcas Que tanto ven y va andando Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos Es que creció con el siglo, contra ti y mi noquito Viejo, mi querido, viejo Ahora ya camina lento Como perdonando el tiempo Yo soy tu sangre de mi vientre Soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre de mi vientre Soy tu silencio y tu tiempo Él tiene los años bien Y una figura pesada El dolor lo lleva de él Y tiene historia sin tiempo Viejo, mi querido, viejo Viejo, mi querido, viejo Ahora ya camina lento Como perdonando el tiempo Yo soy tu sangre de mi vientre Yo soy tu sangre de mi vientre Soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre de mi vientre Soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu Paula Yo soy tu Yo 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 soy tu monstruo Gerardo, el mejor Gerardo Loco Pérez Y Jairo Yo soy tu sangre, mi bien Soy tu silencio y tu tiempo Yo Soy tu silencio y tu tiempo ¿Dónde está el aplauso, el aplauso, 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 aplauso? ¡Tabulla! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está?